¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a esta ruta electoral. ¿Quién ganará la presidencia de Colombia el próximo domingo? Aumenta la incertidumbre entre la ciudadanía a causa de un posible empate técnico que auguran las encuestas. Según la firma GAD3, Rodolfo Hernández se encuentra por encima con un 47,9%, le sigue Gustavo Petro con un 47,1% y el voto en blanco con un 5%. Pero los expertos dicen que sin duda, quien quede tendrá que asumir diferentes descontentos sociales. El enfrentar los actores armados y las economías ilícitas de las cuales ellos dependen, ante un eventual, un evidente vacío de las instituciones del Estado en muchos de los territorios nacionales. Esto, por supuesto, muy relacionado con el narcotráfico. Otra firma encuestadora, la Jan Haas, precisa que Rodolfo Hernández se haría con 35% de los votos mientras su contrincante se haría con un 45% de ellos, lo que marca un margen de diferencia en el que la ciudadanía sigue esperanzada. Este señor Petro, cuando estuvo aquí en la alcaldía, fue un verdadero desastre. Le quedó grande Bogotá. ¿Cómo será el país? El más viable Gustavo Petro. Sabe lo que necesita el pueblo, sabe lo que necesitan los jóvenes, sabe que ahorita no estamos pasando por un buen momento. Lo cierto es que las grandes problemáticas a atender por parte del nuevo mandatario tienen que ver, por supuesto, con la inseguridad, también la inmigración y la pobreza, que para 2022 se ubicaría en un 39,2% según la Cepal, 2,9% más que en 2021. Otra temática importante, la economía. Quedamos en una peor posición. Perdimos el grado de inversión, la devaluación está en máximos casi que históricos, la tasa de empleo ha mejorado después de la pandemia, pero no se logró los proyectos que se querían, la inflación está desbordada. Si bien no todo es culpa de él, sí faltó de pronto algunos manejos interesantes para mejorar la economía. Tras la primera vuelta, Gustavo Petro alcanzó cerca de 8,5 millones de votos. Su contrincante, Rodolfo Hernández, cerca de los 6 millones. Una rivalidad que termina en esta recta final que ha dado mucho de qué hablar. Hasta aquí la ruta electoral. Los acompaño Miguel Ángel Cruz. ¡Gracias!